Hay personas que me han sugerido, en esta etapa, atacar las debilidades del contrincuado. Yo quiero decir claramente que de ninguna manera. Si no hacemos algo, el 28 de julio, el día que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. Sé que será difícil, pero solo te pido que te acuerdes cómo estaba nuestra selección al principio de las clasificatorias a Rusia. ¿Qué hicieron estos muchachos? Parece estar renunciando al votante del sur y el centro. Allí está el bolso, allí está el apoyo y allí sencillamente ella parece haber decidido que tiene la batalla perdida y además fractura al país. Porque entonces todos aquellos ciudadanos que se coloquen del lado de la señora Fujimori se colocarán en contra de esta sección del país. El 29 de julio vamos a tener que seguir conviviendo. No podemos empezar un gobierno fracturando el país. El que no quieran ser como Venezuela, por ejemplo, tiene un porcentaje muy bajito de antivoto. Llevar toda la discusión así, si uno es comunista o no es comunista, si es Venezuela, si es Bolivia, no va a pegarle a Castillo. Estamos terruqueando y venezolizando a cualquiera, desde Sagasti hasta Castillo. Gracias.